Hola buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Inma y esto es el rincón del punto y la costura. En anteriores tutoriales ya empecemos a hacer cositas para el día de la madre y ahora ya sí lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Así que vamos a hacer un tutorial súper rápido, un tutorial express, por si todavía no tienes nada para el domingo regalarle. Hoy vamos a aprender a hacer este mini monedero que sirve para tarjetas, para monedas, para papeles... Es un tutorial súper rápido, súper express, para hacer el regalito del día de la madre de último momento. Yo os voy a enseñar cómo he hecho estos tres, son el mismo modelo pero tienen una pequeña diferencia. Os voy a enseñar las tres maneras para que así podáis decidir cómo queréis el vuestro. Tenéis diferentes opciones para combinar como más os guste. Para hacerlo solo he utilizado un retal de tela y una ciselina del mismo tamaño para plancharlo y darle un poco más de cuerpo. Y con eso y un snap para cerrar ya tenemos todo el material para hacer este pequeño monedero. Y ahora os dejo con el tutorial que espero que os guste muchísimo y si es así le deis deditos hacia arriba o algún comentario por aquí abajo. Y no os olvidéis, si os gusta la costura creativa, suscribiros al canal y así no os perderéis ninguno de nuestros tutoriales. Y ahora os dejo con el vídeo. Para hacer este monedero express vamos a necesitar una tira de tela de 37 por 11 y una tela de fiselina para darle un poco de cuerpo de la misma medida, de 37 por 11. Vamos a pegar la fiselina en la parte trasera de nuestra tela. Una vez hemos planchado la fiselina en nuestra tela le vamos a hacer dos marcas a 6 centímetros y otra a 6 centímetros de esta. Vamos a hacer dos secciones de 6 centímetros cada una. Una vez tenemos estas dos marcas vamos a empezar doblando la primera parte. Vamos a doblar hasta la raya y vamos a marcar con la plancha. Una vez marcada le vamos a dar la vuelta y vamos a doblar por la segunda raya y vamos a volver a pasar la plancha. Al final nos tiene que quedar así. Las dos marcas así. Una vez lo tenemos así vamos a coger el otro extremo y lo llevamos a la punta de abajo. Y vamos a pasar la plancha a este pliegue para que se nos quede en su sitio. Vamos a sujetarlo con una pinza o un par de pinzas y vamos a ir a la máquina a coser los dos laterales. Vamos a hacer dos costuras aquí y vemos como seguimos. Ya hemos hecho las dos costuras y ahora aquí donde tenemos el pliegue, no aquí donde tenemos todas las telas, aquí no. Aquí arriba donde tenemos el pliegue vamos a hacer unas marquitas. Vamos a hacer una marquita desde la costura, no desde la punta sino desde la costura, a 2 centímetros hacia adentro y a 2 centímetros hacia abajo. Y las vamos a unir. Y esto lo vamos a hacer también en el otro lado, 2 centímetros hacia adentro, 2 hacia abajo y la unimos. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a coser estas dos rayas nuevas que hemos hecho. Y una vez lo hemos cosido vamos a cortar el sobrante. Vamos a coger nuestro neceser y por donde tenemos las dos caras buenas, podemos abrir por aquí y aquí no, por donde vemos nuestras caras buenas le vamos a dar toda la vuelta. Como veis tenemos el bolsillo, pero aquí nos queda abierto, esto es importante. Vamos a coger el bolsillo y le vamos a dar la vuelta. Y ahora sí ya tenemos nuestro neceser, lo vamos a planchar. Y ahora lo podemos dejar así o si preferís le podéis pasar un pespunte a todo el alrededor para que quede más asentado. Pero como es tan pequeñito si lo plancháis bien ya se queda bastante en su sitio. Y ahora le vamos a poner un snap para cerrarlo. Vamos a doblar por la mitad para marcar el centro. Y aquí le vamos a poner uno de nuestros, de nuestras piezas. Y ahora vamos a doblar. Y vamos a marcar donde va la otra. Que la otra va desde dentro. Ya tenemos nuestro monederito express para regalar. En él podemos guardar nuestras tarjetas, nuestros DNIs, tarjetas de crédito, lo que queramos para tenerlo bien organizado y bien guardado en nuestro bolso. Y aquí les voy a poner un snap a estos dos que he hecho diferentes, este como veis lo he hecho igual, pero en vez de hacerle las esquinitas lo he dejado recto y le voy a poner un snap como este. Y este para que veáis lo he hecho un pelín más grande, este en vez de 11 por 37, lo he hecho de 14 por 40. A la hora de cortar la tira y la flixelina lo he hecho de 14 por 40. Y en las esquinitas, en vez de cortarlas, dibujarlas rectas, lo que he hecho ha sido redondearlas. Así os enseño varios tipos como la misma idea, como podéis modificarla. Vamos a ponerle los snaps y los tendremos acabados. ¡Gracias! Como veis respecto a este que he hecho hay alguna diferencia. Este es de la misma medida, estos dos tienen la misma medida, pero este lo voy a usar para tarjetas, carnets, como he dicho. Le he puesto el snap más hacia arriba y no se queda tan cerrado, queda como más abierto. Este he puesto el snap más abajo para que quede más cerrado, porque en este le voy a poner monedas, lo voy a usar como monedero de las monedas. Así que me interesa que quede más cerradito para que no se escapen. Es otra opción para usar este tipo de monederos. Y este que es más grande, al contrario, le he dejado más margen a la hora de hacer el pliegue, lo he hecho más grande. Y este nos puede servir para las tickets de compra, para los papeles que tengamos que llevar, los tickets del súper, las listas de la compra... Y así lo podemos llevar todo ahí recogido. Son tres opciones con el mismo monedero, pero tres opciones válidas y muy útiles. ¿Qué os ha parecido el tutorial express del monederito ideal para regalar el día de la madre? Aunque también puede ser para nosotras mismas. Es súper rápido de hacer, ya lo habéis visto con un retalito que tengáis de tela y una poca de fiselina para darle cuerpo. Ya tenemos un monederito, mini monederito para llevar en el bolso. Es ideal para regalar y para nosotras mismas. Si hacéis el vuestro, os animo a que me lo mandéis. Os dejo mis redes sociales por aquí, porque me encanta cada vez que recibo esas fotos con vuestros proyectos, cada uno diferente, con su toque, su color. Y me encanta. Así que espero ver muchos monederitos y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!